Música Santiagoeros y Santiagoeras, brotan los sentimientos de orgullo por nuestra historia y la satisfacción de honrar la tierra donde prendió la llama de la rebeldía con el heroísmo de la generación del centenario, fragua de la lucha que condujo a la definitiva independencia de Cuba. Fieles a ese legado de patriotismo, conscientes de que sólo con el trabajo duro y con la unidad obtendremos soluciones, hemos protagonizado múltiples batallas por avanzar en el cumplimiento de la estrategia de desarrollo económico y social de la provincia. Hemos enfrentado grandes retos producto al impacto del cruel bloqueo y la inclusión de Cuba en una lista espuria, generando una compleja situación en la que nos hemos erguido demostrando nuestra estirpe, creando nuevos polos agropecuarios, trabajando en la revitalización de los que ya existían, lográndose acciones de transformación en más de 60 barrios y comunidades. Se desplegó un intenso programa de rehabilitación de los viales, se repararon instituciones de salud, educación, cultura y deporte, entre otros sectores, se crearon hogares maternos, casitas infantiles y se restauraron sitios de valor histórico y cultural. Ante la convocatoria a las jornadas de esfuerzo decisivo, el pueblo santiaguero respondió a la altura de su historia en el cumplimiento de los compromisos con el sacrificio de quienes no se rindieron frente a las adversidades y le pusieron el corazón a cada tarea. Compatriotas, que nuestro primer abrazo en este nuevo año 2024 lleve en sí el deseo de ser útil a los demás, de servir al bien colectivo con optimismo y esperanza para que en Santiago, a la revolución, siempre le espere lo que aquí conoció aquel primero de enero de 1959, la victoria. Muchas felicidades. Gracias, Santiago. Gracias.